Jaripeo de las estrellas con Luis D.A. ¡Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va God фотolo! ¡Así se va! ¡Embrköy, así se queda! ¡El팅, último bonito, alegre. de chingura sabrosa, así se pelea, pequeño guerrero de Taxco, sí señor. ¡No hay trabajo, no 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 hay trabajo. ¡Apá! ¡A las 6 de aban a las 6 de aban! ¡A mi año! ¡Viva la izquierda! Jaripeo de las Estrellas con Luis de A.